¿Cómo les fue en el encuentro? Ah, muy bien. Venimos a felicitar a la gobernadora, porque está trabajando muy bien, avanzando en combate a la incertidumbre. Hay buenas cifras, no es para confiarse, ¿verdad, gobernadora? No, no es para confiarnos, pero sabemos que la receta es la coordinación entre el gobierno federal, el estado y, por supuesto, los municipios. Falta mucho por hacer, pero ahí vamos por el camino correcto. Bueno, ahora vimos que le dio un recorrido al secretario por parte del palacio, ¿qué tal? ¿Qué le pareció? Pues la verdad es que está muy impresionado por estos palacios del norte del país. No, muy agradecida con la visita de él y del general Bucio, que están preocupados y ocupados por el estado de Chihuahua, y enviarle un mensaje al presidente de la república también de agradecimiento por tener aquí a los funcionarios, que hace rato que no se veía yo creo que por décadas, un secretario de gobernación visitando la entidad y agradecerle por este interés para los conflictos que le atañen al estado. No, perfecto. Sí, pues si nos permite el secretario trae un poquito de... Vámonos.